amigos estoy muy enfermo pero yo no sé si sobreviva en esta ocasión yo creo que vas a estar bien amigos no sé la neta yo sí siento que estoy como medio terminal oye cuantas dosis de la vacuna te has echado ya voy por la quinta es adictivo es adictivo es adictivo es adictivo ya voy tres es que ahorita están poniendo la tercera de refuerzo si tú quieres en la mayoría de lugares ya te piden las dos como cuando se te acaba el escudo en fornite exactamente pendejo exactamente no pero de hecho ya están pidiendo en muchos lugares neta las dos vacunas el otro día me llegó correo para un hotel que tengo a final de año y ya no te dejan hospedarte si no tienes las dos vacunas o sea sí o sí y para los niños ya tienen que tener una por lo menos verga tú no tienes ninguna no de oh si tengo una pendejo no hubiera ido a california sin la vacuna tengo la johnson & johnson la mejor vacuna te están pagando vacúrese con johnson & johnson ¿es patrocinio eso? la vacuna de los jóvenes la vacuna para ti y tú nef ya estás vacunada ridícula ¿por qué? ¿verdícula el pendejo? oigan maten a alguien me caí yo también vali verga yo también vali verga no es que Juan la vacuna me la dan gratis y hago promo oye pero es que si es gratis hay un contrato de hay un contrato de 10 historias un tweet y una promo en stream pero pues es gratis güey a chinga ¿sí? no con johnson & johnson ya nos morimos todos no me deja otra vez nef ya quítate la perra skin no 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 yo soy un árbol de navidad robótico pipu pipi 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 que es la skin de javier que asco hola te pusiste la skin de un fan es del fan de no tenías novia tú javier acaso ya han cortado pregunta seria ya hermano desde hace como 5 meses no viste que hizo un hilo y todo tirándole mierda si güey otra vez o sea lo que me hicieron a mi pero yo lo quise quería saber que se sentía no javier lo hizo a ella ajá no te creo ¿verdad? si ahí está el la mierda esa ¿y por qué que te hizo? no dilo 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 con un par de huevos en resumen trauma psicológico según él o sea te traumó psicológicamente hablando sí güey pero como es como megamente te metió ideas en la cabeza o como no o sea en general ya hablando en serio pues básicamente la morra pues estaba obsesionada con querer seguir seguir y pues pues digamos que la bloqueaba y me volvió a hablar güey el pito dorado de javier la morra no lo podía dejar güey ¿sabes? javier es cierto que a tu pene le dicen el santo grial no lo puedes saludar por fa es muy fantástico tú estás equivocando de persona no disculpa tú pasas por arriba y yo por debajo una dos tres ahí va ahí va ahí va dead quédate así quédate así mira 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 estoy quieto estoy quieto estoy quieto mira 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 hola ¿viste eso? me maté por tu puta culpa oigan es que no vieron la montaña no me chocó yo 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 no lo choqué me chocaron me chocaron yo no choqué me chocaron mira puedes hacer eso y vas a una sí 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 muy buena idea lo que vas a hacer amor hola 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 pierda pierda acabas de alterar la realidad porque tenía que suceder que murieras en ese accidente aéreo ajá es como destino final eres una variante en este momento nef toma son los catadores universo la TVA te mató eh listo arreglado no permítanle a Larry chúpame la verga Larry no me fijé amigos ya me voy los quiero adiós adiós good night adiós Larry está en stream Larry Javier ya no está bueno los dejo con dead listo amigos muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy espero que se hayan divertido los quiero mucho amigos muchísimas gracias por acompañarme los dejo con dead adiós bye amigos yo no soy subido mucho menos presumido pero si me doy a respetar de aquí de aquí chúpala besala cuájala cortala ¿os invita a alguien más amor? pase los cuatro cortala embarazala amo welcome se subió a mi porche y se embarazó ¿qué pasó? no lo sé chúpala besala gracias Juan Guardizo por ese host cuando me dan host esa es mi alerta perdón un gritito un grito un grito un grito shh 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 ¡Gracias!